¡Hola, me llamo Marta! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os traigo este maquillaje, que es un maquillaje sencillo, es un maquillaje fresco, que es como voy a llamar a este maquillaje, maquillaje fresco, en tonos celestes, digamos, y celestes, y marrones, sobre todo los labios que me encanta, es este labial de NYX, que es marrón, pero no es un marrón cálido, es un marrón frío, con una migitilla de lila por ahí, depende de cómo le dé la luz, se ve un poquillo lila, pero sobre todo es un marrón frío, y me encanta con este look, con estas sombras que he elegido, así que bueno, no me voy a enrollar más y vamos a comenzar. Y bueno, como en todos mis vídeos, como en todos mis tutoriales, que yo creo que ya me repito demasiado, pero bueno, os digo que ya empiezo con la cara preparada, porque cada uno se prepara la cara como le da la gana. Y bueno, ahora sí vamos con el tema que nos interesa, que es los ojos, y empiezo por esta prebase de abo. Y otra vez, también me voy a repetir, empiezo con un ojo preparado para hacer también este vídeo más corto, ya que el ojo, los dos ojos son iguales, no lo voy a hacer igual, por tanto, lo más lógico, por tanto nos falta que los repita dos veces. Y bueno, con estas sombras que es como un color canelita, me lo aplico en lo que es la cuenca del ojo como sombra de transición, y esto lo voy a estar aplicando con esta sombra de difuminar suelta de la marca Essence. Y con esta sombra de Color Pooh, en el color Sugar, me lo voy a aplicar en todo lo que es la almendra con el dedo, ya que las sombras de Color Pooh, como mejor se aplica para obtener la mayor pigmentación posible, es con el dedo. Pero eso lo habréis oído muchas veces a muchos youtubers, de que las sombras de Color Pooh tienen mucha fama, porque son excelentes, son las mejores, pero aplicadas con el dedo, con las brochas pierde mucho. Y con esta sombra marrón chocolate, que tiene un poquito de destello, pero muy poquito, me lo aplico en la V externa del ojo. Y me lo aplico con esta brocha de difuminar de la marca Make a Revolution, y me lo aplico con esta brocha, porque conforme voy aplicando el color, voy difuminando a la vez. Como podéis ver, estoy aplicando muy poquita cantidad de este color, porque no quiero mucha oscuridad en los ojos, quiero un maquillaje fresco y luminoso. E integro este color con la brocha de Essence, y luego aplico un poquito más de sombra de Color Pooh, ya que he perdido el difuminar. Y con este delineador en forma de plumocito, que es la primera vez que lo utilizo, y la verdad que me ha gustado, no tanto con el de L'Oreal, pero este también está muy bien. Me hace un delineador normal, finito, con un poquito de rabito, pero muy sutil. No hace falta que diga que no tenéis que hacer lo que yo hago exactamente, podéis cambiar lo que queráis. Y ahora con este lápiz, que tiene doble punta, pero vamos a utilizar solo la punta negra, me voy a delinear la línea del agua superior. Esto da la sensación de tener más pestañas y tapar los huequitos esos feos de color piel. Ahora con este lápiz, no es, es como un delineador, no sé cómo explicarlo, pero bueno, con esto, en azul turquesa, me voy a delinear la línea del agua inferior. Y ahora con esta sombra azul, me lo aplico a ras de pestañas inferiores, difuminando un poquito. Y deciros que podéis utilizar también la sombra que utilicemos arriba, azul de Color Pooh, pero yo quisiera otro toque de azul. Y con esta sombra blanca, con brillo, con mucho brillo, me lo voy a aplicar en el lágrima. Y esto hará que el ojo parezca más sano, como más despierto, más abierto. No sé, este toque parece una tontería, pero da un toque diferente al maquillaje. Y con este rimel, que también es nuevo, de hecho lo enseñé en el último haul, yo lo aplico en las pestañas superiores e inferiores. Y como siempre digo, podéis utilizar pestañas postizas. Yo para este look utilizaría unas pestañas postizas estilo natural. Y con esta sombra beige mate, me lo aplico en el arco de la ceja, con este pincel, con esta brocha de la marca ABO. Y ya estaría listo el tema de los ojos, y la verdad que a mí me ha gustado bastante, y me encanta la sombra del Color Pooh. Y ahora vamos con los labios, y voy a utilizar este labial que, bueno, ya habéis visto en mis redes sociales, y me seguís, que se ha convertido en uno de mis labiales favoritos, porque, me repito mucho, pero lo vuelvo a decir, porque no es el típico marrón cálido, sino es un marrón frío, y es muy difícil de encontrar. O por lo menos yo no lo he encontrado hasta ahora. Y bueno, ya estaría listo el maquillaje completo. Pues no ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, y si ha sido así, arriba, suscríbete, en la cajita de información, dejad toda la información que necesitáis, suscribiros, que es gratis, no vale el dinero. Y bueno, por aquí van saliendo cositas, así que nada, yo me he despedido, os digo lo mismo siempre, pero bueno, un besazo, y que os voy a frotar.